eddie olivares vicepresidente ejecutivo del prm en los estudios de impolíticamente correcto mira eddie justo antes de comenzar esta entrevista vi así como quien no quiere la cosa unas declaraciones en las redes de omar fernández de las cuales quiero conocer tu impresión para sorpresa de muchos omar dijo en esa entrevista que hizo un nuevo diario que él veía con buenos ojos la manera en que el gobierno se ha estado manejando con el tema de la crisis en la frontera como tú sabrás el discurso de su padre ha sido un discurso totalmente crítico en torno a como luis abinader ha manejado eso qué lectura tú le das a unas declaraciones para mí inesperadas y que se ven hasta como complacientes con el gobierno yo pienso que el manejo que ha tenido luis de la crisis haitiana sin lugar a dudas adversario más radical pero que tenga algún sentido de racionalidad va a opinar como lo ha hecho el candidato a senador de fuerza del pueblo qué ocurre los hechos han demostrado y la encuesta galo lo reflejó en su último estudio de investigación que el manejo de la crisis ha sido muy correcto valiente firme con mucha madurez y con un alto sentido como debe tenerlo un estadista para temas de esa naturaleza en consecuencia me parece que se ha unido a lo que es el criterio de la mayor parte del pueblo dominicano y de los principales investigadores y ciudadanos políticos sociólogos historiadores que han manejado el tema pero mira ahí hay un puntito que tiene que ver ya yendo al plano electoral y tú que tuviste bastante experiencia en la junta tu reacción cuando viste las declaraciones de jaime david fernández mirabal diciendo que iban a desbaratar las carpas curiosamente horas después la junta anuncia que no iba a permitir las carpas yo pienso que eso fue al estilo jaime david un anuncio para llamar la atención mira yo no sé si tú supiste perdona que césar fernández después dijo que iban a romper celulares también césar fernández de la fuerza del pueblo el alto dirigente eso se parece que el discurso de salir con piedras en la en las manos es un discurso desesperado producto de la derrota del pasado 18 de febrero y hay gente que perdió el sentido perdió la razón y que también reflejaron que de nada les sirvieron los 16 años consecutivos que tuvieron el gobierno alguien que ha estado por tanto tiempo dirigiendo el estado debe tener un mayor sentido de manejo de situaciones catastróficas como la que le ocurrió al presidente fernández y al partido de la liberación dominicana en las elecciones municipales de modo que para nosotros se trata de desahogos para tratar de inyectarle un poquito de oxígeno de vida a sus gentes eso eso hay que entenderlo si me pregunta bueno desde el punto de vista racional un exceso lamentable pero fíjate que en otras circunstancias eso hubiera generado una reacción de preocupación pero nadie le hizo caso porque todo el mundo sabe que fue un pataleo desesperado y que iba a pasar como ha ocurrido de modo que cuando tú solamente obtienen unas elecciones municipales que previamente ha dicho que los resultados que reflejen esas elecciones son lo que van a proyectar lo que ocurrirá en febrero tres meses después ya sabe que entonces ha quedado descartado y ese 60 por ciento que obtuvo el partido revolucionario moderno y sus aliados era un adelanto pero un adelanto que nadie esperaba tuve consecuencia todas estas reacciones fuera de lugar y además amenazadoras y todo eso no nos preocupan son el resultado de la frustración causada por una de las peores derrotas sufrida por un partido político en la historia democrática hablando de eso una derrota histórica en la línea de tu discurso ahora en mayo el presidente luis abinader podrá cumplir su fantasía interna de romper el récord de danilo del 62 está rota ya está rota ya el compañero luis compite contra los números que él tiene en este momento 64 por ciento pero neto 66 34 por ciento natural para el candidato oficial te llega un 70 ahora estamos viendo cuántos puntos después del 70 son los que vamos a obtener 70 o 60 estás diciendo 70 o 60 no lo iba a bordear el 70 va a bordear el 70 sin lugar estamos hablando entonces de que hay una hay un quiebre claro de ese récord en caso de que de que llegue no pero por mucho por mucho fue 61 puntos 70 y pico lo de danilo lo de danilo el luis tiene un 64 66 netos creciendo estamos hablando de que ya el 70 es una cifra real y abriamos tendríamos que ver qué ocurre a partir de ahí mira a neudi cada minuto casi para no exagerarte durante todo el día nosotros recibimos llamadas de miembros del partido de la liberación dominicana y de fuerza del pueblo que solicitan integrarse al partido es una cosa impresionante lo que está ocurriendo de modo que tiene una línea de una línea de socorro emocional ustedes para eso bueno la asistencia emocional tú que eres un estudioso profundo de los temas electorales sabe que a partir de la división del partido de la liberación dominicana y luego extrañamente se unificaron en una alianza ilógica sin ningún sentido y que pienso que si el partido de la liberación dominicana hubiera ido solo le hubiese ido mucho mejor o le fuera mucho mejor en las elecciones de mayo porque tendría la posibilidad de obtener más diputados pero que al final de cuentas decidió la alta dirección del partido encabezado por danilo medina igual que ocurrió con el presidente fernández hacer un acuerdo para de alguna manera complacer en los sectores de ambos partidos con la esperanza de la unidad del peledeísmo que aún unido no llega a un 30% y en ese sentido decidieron unirse en una alianza ilógica sin ningún sentido para ellos porque al final de cuentas aún dentro de la alianza iban a tener que seguir compitiendo uno contra el otro por el segundo lugar que yo decía hace dos años que en las elecciones de mayo la competencia es por el segundo lugar que no había competencia por impedir el triunfo de Luis en primera vuelta no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera en consecuencia la realidad es que mayo es un momento histórico el 19 de mayo será un momento histórico en el que por un lado el compañero Luis obtendrá la victoria con la puntuación más alta de la historia democrática dominicana con un récord que estará ahí por un buen tiempo para quizá llegarse a romper pero es un tiempo nuevo es una etapa nueva en la política dominicana y sin lugar a dudas el trabajo que estamos haciendo fíjate lo que pasa la alta valoración que tiene el compañero Luis no va acorde con el trabajo intenso que tenemos nosotros en el partido el planteamiento es que hay que seguir trabajando como si estuviésemos en el último lugar y eso cada día y el propio Luis Luis sigue trabajando como si estuviera buscando cada voto como si si con ese voto fuera con el que se iría a ganar las elecciones entonces eso hace que sigamos creciendo y creciendo y finalmente el 19 sabremos cuál será la votación que será la más alta de la historia de la República Dominicana la oposición tanto el PLD como la gente en el entorno de Leonel en la fuerza del pueblo dicen que ese es el gobierno que más dinero prestado ha tomado alrededor de 40 mil millones pero que al mismo tiempo no tiene una sola obra que exhibir el presidente va al debate ya dijo que sí cuál imaginas tú sería la respuesta del presidente o de ustedes como partido si se toca esa tecla bueno el presidente para eso tendría una respuesta muy inteligente pero la mía yo recuerdo haber escuchado al presidente Fernández muchas veces luego al presidente Medina y a los principales economistas del partido de la liberación dominicana y por supuesto que son también los que conforman esa integran fuerza del pueblo y al final de cuentas el mismo peledeísmo y son los mismos protagonistas unos por un lado de los tres gobiernos del presidente Fernández que gobernó 12 años el que vea el presidente Fernández en esta competencia dice bueno es que nunca ha sido presidente o fue presidente cuatro años y necesita cuatro años más pero nunca te va a creer que fueron 12 años el presidente Fernández con sus 12 años el presidente Medina con sus 8 años entonces esos economistas en cada uno de los gobiernos del partido de la liberación dominicana que encabezaron Leónel Fernández y Danilo Medina decía que el endeudamiento era una parte fundamental de la economía de este tiempo de alguna manera eso estemos no de acuerdo se refleja con las economías de los países desarrollados que también lo practican eso aquel tiempo en el que era un orgullo no tener deuda es un tiempo que pasó tiempo se va a la guerra y pasa pasa como los empresarios los grandes empresarios no hay un empresario que no tenga deuda todos los empresarios se endeudan porque parte de la misma dinámica del desarrollo de las empresas en el caso de los países en este tiempo también lo practican así ahora todos los estudios reflejan que es un endeudamiento el que se ha el que hemos tenido en estos casi cuatro años un endeudamiento bien justificado y que al final de cuentas es un endeudamiento que está inclusive por debajo en las proyecciones del endeudamiento del partido de la liberación dominicana en ese sentido pero en qué sentido puede estar por debajo porque hay un mayor volumen de capital 40 mil millones contra 20 y tantos millones la comparación sobre la base el endeudamiento del PLD en esa circunstancia cuál era el porcentaje cuál era el porcentaje cuál es el porcentaje en estos tres años consecuencia el endeudamiento sobre la base de del PIB sobre qué base fue el endeudamiento del PLD y sobre cuál el de este gobierno es decir que ese planteamiento tiene su respuesta también no hay en ese sentido ninguna preocupación ahora la calidad del gasto también ese es un tema que ahí sería interesante en ese debate qué ocurrió durante esos 16 años cómo se usaron los recursos durante esos 16 años cuál fue el impacto de la corrupción en lo que tiene que ver con el uso y la distribución de esos recursos qué ha ocurrido ahora es decir que en ese escenario el partido de la liberación dominicana sin lugar a dudas ya estaría derrotado si entran en ese tema yo creo que sin lugar a dudas en todo debate el tema de la economía juega un papel primordial no hay preocupación ese es el tema en el que el compañero Luis lleva la mayor ventaja en el debate cuando hay un punto cuando tú hablas de Luis Abinader hablas del PRM hay un tema con por ejemplo Hipólito y del otro lado tenemos a Leonel y Danilo Hipólito enfrentó una división interna en el PRM luego para sorpresa de muchos el PRM ahora se vende como un partido monolítico y tenemos una división allí donde al menos hacia afuera se veía algo también homogéneo compacto tu reflexión histórica como político si se quiere de ok yo estoy yo vengo yo estoy en un partido en donde la historia que se vendió es que aquí nos matábamos se mató jacobo con con peña se mató se mató jorge blanco con Antonio Guzmán y para hacerlo más reciente a todo y con Hipólito sin embargo ahora estamos en el poder ustedes están en el poder porque hay un hipólito que que sepamos que sepamos nosotros no ha sido una piedrita en el zapato para Luis sin embargo de aquel lado vemos lo opuesto cuando tú te pones a reflexionar sobre eso y tú te preguntas qué pasó cuál es tu respuesta el los partidos políticos tienen sus ciclos nacen se desarrollan algunos otros no y mueren es como el ciclo de vida de una persona física la persona moral que más se parece a la persona física es el partido político como organización no la empresa no una empresa no la empresa no la empresa es una persona jurídica una persona moral también pero esa persona empresarial tiene un objetivo único que es el general riqueza en el caso del partido político tiene como propósito garantizarle o contribuir con la la en el caso de un país donde que no tiene democracia luchar por la democracia por la democracia por la libertad pero en la parte económica contribuir generar el mayor bienestar para para los ciudadanos o para los habitantes mejor dicho de esa nación en ese sentido en ese sentido el partido político es como una persona física en ese sentido el partido revolucionario dominicano fue el partido que fue el partido que simbolizó o encarnó la lucha por la democracia la lucha contra la dictadura y luego la lucha por la e instauración de la democracia en los años posteriores en los años posteriores o la re instauración después de la del derrocamiento de su primer presidente el profesor Juan Bosch y luego se produjeron como es natural que ocurren los partidos políticos en nuestro caso ocurrió muchas veces esas confrontaciones que al final de cuenta fueron decisiva para que gobernáramos muy poco tiempo a partir de las elecciones del año mil novecientos sesenta y dos en ese sentido eh el partido de la liberación dominicana que era un partido eh de cuadro partido centralizado eh y que fue el producto de la decisión del líder del PRD el profesor Juan Bosch eh de hacer un partido distinto a lo que era el PRD eh pero el profesor Juan Bosch el partido de la liberación dominicana poquito tiempo después aún eh siendo un partido eh con con una matrícula muy pequeña de de miembros eh y una votación en sus primeras elecciones en la del setenta y ocho de trece mil eh eh votos eh ya eh en ese momento estaba generándose eh situaciones eh de división que pudieron llevar a una división recuérdese la confrontación del profesor Bosch Rafael Alburger que después vengo a después o sea y y sin embargo en el caso del profesor Juan Bosch al final de cuentas eh manejaba la situación y no se producía la la división eh el que no estaba de acuerdo se iba y luego entonces eh finalmente llegaron al poder en una coyuntura en la que la salida del poder del doctor Joaquín Balaguer como producto del fraude del noventa y cuatro el único fraude comprobado en la república dominicana en la historia dominicana el fraude del noventa y cuatro el deslocamiento de eh más de doscientos treinta mil electores comprobados eh generó lo que conocemos eh una reforma eh constitucional que impactó o que incidió mucho en el sistema electoral dominicano y entonces eh eh a partir de de ese momento el PRD eh se se unifica y eh llegamos a las elecciones del 1900 del 2000 eh unificados se ganaron las elecciones luego se produjo la situación también de de división para el 2004 y se perdieron las elecciones eh en todo ese tiempo el partido de la liberación dominicana se había mantenido unido eh como además un partido pequeño que era ataque con eh la incorporación de eh balagueristas reformistas y demás y el sector conservador al PLD una parte del sector conservador entonces creció el partido y se convirtió en un partido de masa ningún partido de masa escapa a a divisiones cíclicas que se produce el PLD la vivió ahora con una gran división con sus dos grandes líderes como protagonistas eh nosotros estamos unidos fíjate que por primera vez eric eh eso que acabas de decir se puede aplicar ya no al PRD del pasado sino al PRM sí claro porque el PRM se ha convertido en un partido de masas no claro hay que no nació como un partido de masas quiero diferenciarlo desde el PRD nacimos con el 90% ahora bien es un asunto de de liderazgo en el partido la la gerencia de ese liderazgo en el el PRM tiene dos líderes fundamentales el compañero Luis Abinader que es el presidente y líder del pueblo dominicano líder auténtico del pueblo dominicano lo es como presidente pero al margen de su condición de presidente en este momento eh líder del pueblo dominicano y el compañero Hipólito Mejía ellos dos son los líderes del PRM el primero que planteó la conveniencia de la relación del compañero Luis Abinader fue Hipólito Mejía fue el primero y en ese sentido ahí quedó claro que el PRM eh caminaba hacia las elecciones del 24 monolíticamente unido oye en ese sentido eh la unidad yo lo digo siempre la unidad es victoria la división es derrota en la parte final no es a mí a quien tienes que convencer de mayo porque como analista comentarista entiendo que lo de mayo es un clavo pasado con qué porcentaje no sé pero con toda seguridad eh si de aquí a allá no ocurre un cisne negro que yo decía Wandy hace ratito mira si ocurre el cisne negro que tú quieres para que la alianza gane déjame decirte que inmediatamente le decía Wandy inmediatamente aparezca ese cisne negro tanto Danilo como Leonel lo van a consentir en ir a ahogar el bendito cisne negro ahogarlo para que no pase el milagro entonces hay algo mira yo digo que si a nivel congresual Luis Abinader gana con con más de un 70% de la matrícula esa va a ser una gran tentación para modificar la constitución en una de dos direcciones o para promover una segunda reelección continua o para modificar otras cosas en la carta magna que al mismo tiempo por inercia jurídica van a habilitar a Luis Abinader para que en un futuro amén de que el deje que pasen cuatro años quiera volver entonces vamos a suponer que pase todo eso que se modifique la constitución y que sin embargo Luis Abinader deje deje que compitan Carolina que compita David Collado que compita cualquier otro candidato que quiera sacar cabeza vamos a ver en ese escenario no estaríamos proclive a una división del PRM no hay que meter también hay que volver a meter a Ramón Albuquerque todos los otros que se incorporen también un partido democrático tiene derecho los miembros del partido a aspirar a ese al cargo presidencial y a los demás cargos de elección popular pero mira mira lo que pasa el Luis ha demostrado que tiene un alto sentido de la historia la decisión de ir al debate es una muestra de ello Luisa dijo bueno es que yo tengo que ser coherente yo antes solicité ir a debate y ahora que soy presidente tengo que ser coherente y acepto ir al debate lo lógico lo que ocurrió en España siempre fue que los presidentes hasta que se convirtió eso en una cultura no iban a debate en España donde después de los Estados Unidos bueno en Europa es una especie de referente de los debates presidenciales en ese sentido lo que esperaba todo el mundo incluyéndolo a usted y a mí al final de cuenta era yo no tanto porque yo tenía el criterio de que Luis conociéndolo como él actúa frente a ese tipo de situaciones pero todo el mundo casi era de que eh Luis iba a decir que no eh que no era eh pertinente y cualquier justificación para no ir es un candidato que cuando lo anuncia eh el eh días antes horas antes la GALU le había dado un 64% y un 66% pero tuvo que era un amigo de él también por el corripio conversar con él para no sé si convencerlo de que fuera el debate no 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 eso no fue que lo convencieron eso era una decisión que él tenía pensada hacía tiempo eh es una decisión responsable eso lo hace alguien que tiene un sentido de la historia ya ese debate él lo ganó el ganador del debate es Luis ya él lo ganó el día que decidió eh institucionalizar eh el debate en la República Dominicana el debate en la República Dominicana nace con esa decisión del compañero eh Luis Abinader en ese sentido ya nadie podrá negarse a ir a un debate en el futuro en unas elecciones presidenciales y cuando lo haga entonces estará en una situación ahora ¿qué ocurre? eh es un debate que además eh Luis sería o será el que saldrá airoso de ese debate no existe ninguna duda en este momento en el escenario político eh ninguno de los candidatos incluyendo mi amigo el presidente Fernández está en condiciones de debatir con el compañero Luis Abinader sin lugar a dudas eh eh será derrotado pero leonel tiene un mayor nivel de elocuencia de vervigerancia frente a Luis Abinader que si tú lo comparas pasa por ser un tipo lacónico por ejemplo no no pero circunspecto un debate no tiene que ver con oratoria la esencia del debate es usted saber eh exponer tener la inteligencia para dar las respuestas eh pertinentes eh eh a las preguntas y Luis además de que Luis eh conoce la economía es un economista pero ya es un estadista también porque en esos tres años eh probablemente ha sido el más aventajado de de los presidentes en ejercicio en su primer cuatrenio y en ese sentido eh Luis está preparado para ese debate los hechos también lo que él puede exhibir ahí tú dices bueno Luis asume el gobierno eh el Luis es el primer presidente elegido en medio de la pandemia a mí me preocupa eso porque él no va a tener paz me explico si tú me estás justificando que que el gobierno tuvo limitaciones por una pandemia déjame decirte y tú lo sabes que por ahí viene una tercera guerra mundial que en esa en ese proceso histórico tendremos a un presidente diciendo cuando viene bueno pero vamos a ver qué dice de qué está hablando hoy día Vladimir Putin que es uno de los uno de los uno de los elementos principales en esa narrativa no viene ninguna tercera guerra mundial ojalá y no aunque esté la narrativa no hay tercera guerra mundial ahora yo estoy absolutamente convencido si ocurriera la persona más indicada para conducir este país sería Luis porque es el presidente que en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años que es algo peor que una guerra y eh resulta que su desempeño fue el más eh el referente de la región y uno de los cinco mejores desempeños del mundo en lo que tiene que ver con la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID luego eh el efecto natural a una economía que ya estaba golpeada que la encontró golpeada eh 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 a partir de por los gobiernos del partido de la liberación dominicana el último gobierno del presidente Medina sobre todo y se convierte también en el referente de la recuperación económica en la región en Latinoamérica y luego y luego la amenaza de la crisis alimentaria que ocurrirá con la cómo impactará la crisis alimentaria eh se preguntaba la gente en ese momento cuando se anunció eh una crisis alimentaria sin precedente en el mundo eh producto de la guerra eh entre Rusia y Ucrania y el efecto también del mismo la misma pandemia que ocurrió mientras en los Estados Unidos en países en Europa los países del primer mundo para no mencionar eh economías similares a la nuestra o más grandes que las nuestras pero de países en vía de desarrollo pero los del primer mundo encabezado por los Estados Unidos si sufrieron la crisis alimentaria las góndolas en Nueva York en Estados Unidos le dicen góndolas las góndolas en un momento estuvieron vacías en un momento no había leche para los infantes en los Estados Unidos faltaba mucho de los productos de primera necesidad faltó en la República Dominicana un solo producto se reportaron alzas 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 que están absolutamente controlada hoy volvimos exactamente a la situación antes de la pandemia pero eh faltó un producto de primera necesidad en la República Dominicana no faltó nada los supermercados estaban como si no hubiera pasado absolutamente nada pero llegamos a ver eso letreros no más de tres unidades por persona en los supermercados llegamos a ver eso hubo un momento eh de algunos productos en medio del COVID haciendo lo que tiene que hacer un gobierno previsor eh previendo cualquier tipo de situación ahora no faltó nunca un producto en la República Dominicana las las tramerías de los supermercados eh colmados eh mercados estuvieron siempre repletas en ese sentido eh eh yo pienso que cuando se vaya a hablar de un presidente en tiempo de 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 crisis de desastre el referente para el buen manejo es el compañero Luis Abinader Eddie esperamos en esa mesa del debate en esa mesa del debate eh sin lugar a dudas hay dos candidatos que perdieron en las elecciones municipales perderán en el debate y sin lugar a dudas sufrirán la peor derrota de toda la historia en las elecciones del próximo 18 de mayo precisamente esperamos tenerte eh días antes de las elecciones acá eh si te animas a hacer un pronóstico de lo que pasará en mayo aunque Juan TH dice Juan TH dice que no hay que hacer elecciones que elecciones para qué bueno hay que eh hacerla eh para en el nivel presidencial sin lugar a dudas que hace mucho tiempo que están definidas estamos hablando solamente eh la en este momento la expectativa es eh cuál será la votación del compañero Luis cuánto sobre el 70% qué porcentaje sobre el 70% será lo otro es quién quedará en segundo lugar en el lejano segundo lugar entre el partido de la liberación dominicana y fuerza del pueblo quién será la otra cuántos senadores ganará el partido revolucionario moderno serán 30 serán 31 serán 32 la otra eh la otra qué ocurrirá después en la lucha entre el partido de la liberación dominicana y fuerza del pueblo tienes un favorito ahí de esos dos eh pienso que en las presidenciales eh quedará en segundo lugar eh leonel fernández pero abel producto de la fortaleza del PLD como estructura quedará cerca en el nivel de eh de senadores eh si alguno saca senador será un senador eh y en el nivel de diputados el partido de la liberación dominicana eh quedará en segundo lugar bueno gracias por estar acá ni políticamente correcto dando los resultados de las elecciones a ustedes gracias por llegar a la parte final de este comentario esta conversación de poder con eddie olivares vice vice director de vicepresidente ejecutivo del PRM gracias y en pie para el próximo ¿no?